El parque va a tener ya tres meses y no han puesto a hacerle nada al parque, abandonado. Es como el ciudadano, no puede venir aquí al parque a recrearse un poco. ¿Y cómo lo hace? ¿No entiendes? Esto también era abandonado. Residentes en la zona denuncian además que las actividades deportivas y recreativas que en el pasado se realizaban en el sector están deteridas debido al estado de deterioro que presenta el parque. No sabemos porque aquí vinieron unos ingenieros, que eran los que estaban encargados de esto aquí. Y de un momento a otro los ingenieros se fueron, porque supuestamente no había dinero para la terminación del parque. Quedaron de volver hasta la fecha, más nunca han vuelto aquí. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.